En el penal de Tumbes, estamos trabajando duro, usa mascarillas, lávate las manos, por eso, quédate en casa. Mi nombre es Claudia, soy colombiana, gracias al gobierno regional que nos ha donado telas, estamos haciendo estas mascarillas con todo nuestro amor para toda la población, tanto acá del penal como de afuera. Gracias al gobierno regional que estamos haciendo las mascarillas para retribuir gratuitamente. Por favor, lávense las manos, sean conscientes de esta enfermedad, que Dios está con todos nosotros para poder vencer esta lucha y ganar, y por eso, quédate en casa. Mi nombre es Marina, estoy recluida en el penal de Puerto Pizarro, estamos elaborando estas mascarillas para toda la población y la gente de afuera peruana. Por favor, usen la mascarilla, lávense las manos, traten de tener un metro de distancia para que todos juntos podamos combatir esta enfermedad. Estamos elaborando mascarillas, ¿para qué? Para poder ayudar en algo con esta pandemia mundial. Por eso les pido compañeros, padres, madres, niños, usen esta mascarilla que es limpia y que evita un poquito la pandemia. Gracias a los viernes de general estamos confeccionando estas mascarillas para toda la población del penal de Puerto Pizarro y también para la gente que está afuera que se pueda proteger de todo el virus. Aquí en el penal de Puerto Pizarro, Tumbes, he aprendido a elaborar estas mascarillas para que ustedes se puedan cuidar y combatan este virus. Por favor, cuídense, utilicen la mascarilla, lávense las manos y guarden la distancia para nuestra familia y para que podamos combatir este virus. Gracias. 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 Gracias.